Música Desde inicio de diciembre se instalaron los puestos de pólvora en la ciudad de Granada y los vendedores se muestran optimistas en que mejorarán sus ventas porque aseguran que actualmente están bajas Ulises Chávez nos tiene toda la noticia Los vendedores de pólvora que están ubicados en el multiestadio de Granada se sienten optimistas en mejorar sus ventas para la fiesta de navidad y fin de año pues muchos de ellos expresan que hasta el momento las ventas han estado bajas Las ventas están un poco bajas, han estado más bajas que el año pasado Esperamos que a partir del 20 de diciembre se nos mejoren las 20 y el 24 Se espera que mejoren, eso es la gracia de Dios que se mejoren y que tengan cuidado con sus hijos tengan alerta siempre cuando estén tirando la bomba Bueno tenemos las esperanzas que el 24, el 31 terminemos hay momentos que vendemos, hay momentos que no vendemos nada pero las esperanzas las tenemos que para el 24, el 31 de diciembre dado algo durosito, si, pero aquí estamos En el multiestadio es el único lugar autorizado en Granada por las autoridades para comercializar este producto debido a que antes que fueran instalados los vendedores previamente fueron capacitados sobre el uso y manejo de estos artefactos explosivos por lo que están cumpliendo con las normas de seguridad Desde Granada, para más noticias en menos tiempo Ulises Busto Chávez Grupo Misioneros de la Divina Misericordia de la Parroquia de Dolores cumplen 15 años de compartir con los adultos mayores de la comunidad un almuerzo y paquetes navideños Veamos la información con Francisco Rojas Andino Grupo Misioneros de la Divina Misericordia por decimoquinto año consecutivo compartieron con los adultos mayores de la comunidad un delicioso almuerzo así como un paquete de granos básicos y un juguete una actividad que la traemos por años tenemos algunos patrocinadores que nos ayudan especialmente el Padre Neito el acto es el mayor protagonista y siempre pues les hacemos comida invitamos a 100 centros de encuentro enfermos viejitos y cada uno viene con su acompañante nosotros hacemos comida para toda esa gente y después les damos su regalo les damos su juguete como una muestra pues de cariño y aspecto a nuestra comunidad pero el acto no es solo la entrega del paquete además disfrutaron de piñatas bailes y mucha diversión muchos de los adultos mayores que asistieron el año pasado ya no están con nosotros y con los que hoy nos visitaron se pasa una mañana amena y de alegría y cada uno de ellos se va contento con su paquete que compartirá esta navidad con la familia y el juguete con sus nietos o con los hijos de sus sobrinos si Dios lo permite el próximo año se estará realizando el compartir con los ancianitos y ancianitas de esta manera el grupo en conjunto con la parroquia brindan este espacio a quienes no están olvidados desean que tengan una feliz navidad y un venturoso año 2016 para más noticias en menos tiempo desde el municipio de Dolores Carazo Francisco Rojas Sandino un sujeto de la ciudad de Nandaime como dice el dicho no se salió con la suya ya que fue capturado por la policía de este municipio luego de haberse fugado hace tres meses Víctor Tikai nos cuenta cómo sucedió tras un fuerte y exitoso operativo la madrugada de este viernes la policía de Nandaime recauturó al reconocido delincuente Rolando Antonio Flores Reyes de 32 años alias El Moco que el pasado mes de septiembre se escapó junto a tres sujetos más cortando los barrotes de una celda de la estación de esta localidad Rolando Antonio Flores Reyes este es uno de los cuatro que se fugaron de aquí de esta delegación el 9 de septiembre de este año y a través de información con la comunidad misma he logrado la captura de este sujeto el día de hoy viernes 18 a las 3 y 15 desde la madrugada según información policial este carga con un rosario de delitos como robos en todas sus modalidades violencia doméstica y quebrantamiento de la justicia es decir la fuga entre otros delitos que cometió estando prófugo el operativo tuvo lugar en el barrio Quinta Catalina en la casa de la mujer del acusado este sujeto tiene robo con intimidación robo con fuerza robo con violencia y tenemos entendido también que en el periodo que se dio la fuga cometieron otros delitos el moco posterior a la captura fue enviado a las celdas preventivas del departamento de Granada y en las próximas horas pasará nuevamente a la orden del ministerio público para que responda por todos los delitos que se le acusan para más noticias desde Nandaime Víctor Ticay Gracias a todos los que se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales si usted no lo ha hecho no espere más búsquenos como Más TV 28 de Icaragua al regresar niños de Niki no Homo reciben juguetes que buen gesto de parte del gobierno de parte nuestra le regalaremos a los reyes de la casa una divertida película en cine infantil este domingo a las 5 y 30 pm no deje de ver en familia Los Guardianes de Oz una bonita película para este domingo vamos a la pausa volvemos en breve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!